Nos tomó 17 días para conocer un poquito de cada provincia. Visitamos ríos, cataratas, playas, volcanes, selvas, aguas termales y también deportes extremos. Su gente nos recibió con mucha amabilidad. Todo era verde y fuentes de agua por lo que era. El respeto hacia el medio ambiente era sorprendido. Todo era limpio y animales libres en su hábitat natural. Hola, mi nombre es José Castillo, mejor conocido como Aquaman RD. Un día soñé con visitar este hermoso país y por fin pude lograrlo. ¡Llegamos a Costa Rica! ¡Llegamos a Costa Rica! ¡Gracias! ¡Suscribete! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! ¡Vamos! 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 Costa Rica, un país pequeño que da lecciones gigantescas. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal. Cada lugar tendrá su video individual. ¡No te lo pierdas! ¡Vamos!